Hola que tal amigos, mi nombre es Cristian Valdovino en esta ocasión quiero hacer este video para de corazón pedirles una ayuda humanitaria al gobierno nacional colombiano bueno en este caso necesitamos un vuelo humanitario nosotros como colombianos llevamos dos meses y diez días acá en Bolivia estamos en la ciudad de Santa Cruz por circunstancia de lo que está viviendo el mundo ahora actualmente pues desafortunadamente no logramos firmar contrato con el club a donde veníamos a jugar fútbol por ende pues estamos aquí en esta ciudad nosotros mismos pagando nuestro hospedaje y comida ahorita en estos momentos nos encontramos en un alojamiento pero desafortunadamente ya llevamos mucho tiempo aquí y ya nos hemos quedado sin dinero y sin comida hemos pasado dos días muy difíciles por eso de corazón y de antemano pues le queramos pedir al gobierno nacional colombiano que por favor mire para Bolivia que acá hay más de 130 colombianos que necesitan ser repatriados mi nombre es Andrés Valdolino y bueno como ya hablaba mi hermano lo encontramos acá en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia pasando un momento difícil y bueno eso lo pedimos de corazón que miren para acá para Bolivia donde nos encontramos más de 130 colombianos esperándose repatriados para Colombia para poder estar con nuestros familiares y bueno pues la situación de nosotras cada vez se complica más y lo único que queremos es una ayuda pronto de antemano le pedimos de corazón que la ayuda sea muy pronto para poder nosotros regresar a casa con nuestros familiares gracias y y lo mismo es y Gracias.